El evento México Vivo, la magia del textil, busca recaudar fondos para dotar de medicinas al Hospital Civil del Estado de Oaxaca. Mujeres empresarias visionarias buscaron con ello que los oaxaqueños se sumen a ayudar de esta manera a quienes más lo necesitan. Ante la falta de presupuesto e interés del gobierno en todos los niveles de procurar por la salud de la población, sobre todo ante los constantes anuncios de recorte presupuestal en materia de salud y programas sociales del país. Este es un gran evento que se ha presentado en Estados Unidos a la cabeza de dos grandes maestros como lo es el maestro Fermín Rodríguez López y Fabiola Calvo. Este evento lo estamos presentando hoy en Oaxaca en compañía de la gran coreógrafa que es Lupita Quino y lo estamos haciendo por una causa noble, lo estamos haciendo para recuperar con las entradas el dinero que nos sirva para comprar medicamentos para el Hospital Civil. La idea es poderle dotar al Hospital Civil de los medicamentos más indispensables para que la gente no esté falleciendo, para que los niños no estén sufriendo dolor, para que pueda haber bolsas para diálisis, para que pueda haber medicamentos para las quimioterapias. Esa es la idea de este evento. El evento fue patrocinado con apoyo de empresarios oaxaqueños dedicados a la industria del textil, danza y coreografía, así como el aporte del tenor internacional Luis Adrián Cruz Ramos. En el evento se hizo un recorrido por la historia de México a través de la moda textil. Pues mira, eso es precisamente el reto, ¿no? Ese es precisamente el reto en donde los ciudadanos tenemos que salir y sacar a Oaxaca adelante, en donde si nosotros estamos viendo que el gobierno que estuvo o que nos antecedió no tuvo esa visión de poder amar a su tierra, de poder sacarla adelante, los oaxaqueños sí lo podemos hacer, los ciudadanos sí lo podemos hacer. Y es que la alta demanda de medicamentos, que se registra principalmente por parte de personas de escasos recursos, provoca que debido a los altos costos no puedan dar continuidad a sus tratamientos, en muchos casos de enfermedades crónicas o letales. Que podamos sacar esos recursos de donde no los hay, porque tenemos que luchar por nuestros oaxaqueños, por los enfermos, por los niños, por las mujeres, por los jóvenes, por los empresarios, por los comerciantes, por ellos tenemos que hacerlo, por Oaxaca, porque Oaxaca nos está necesitando. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Y con la estrofa de la canción del escritor argentino León Gieco, reconocida mundialmente en voz de la cantante Mercedes Sosa, Rebeca Cervantes, voluntaria de Ayúdanos a Ayudar, cerró el evento agradeciendo a los presentes por su generosa aportación. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexia Espinosa.